¡Suscríbete al canal! Y cierran en Valencia 3-1 para un equipo que sabía que el camino no sería fácil. Estamos en unas semifinales de la Liga CB. Cuando hablas de los mejores equipos del campeonato sabes que va a ser muy duro. Yo creo que para nosotros desde el primer minuto de la eliminatoria ha sido complicado. Pero hemos sido capaces de contenerles en muchos aspectos del juego en los que ellos se encontraban cómodos. Pero también han servido sacar sus puntos fuertes y hacernos daño. Pero no lo suficiente, sabe el Real Madrid lo que debe hacer ahora. Tanto física como mentalmente no podemos desconectar de la dureza que han sido los cuartos y la semifinal y saber que la final será seguro más dura. Y si siguen la misma línea, el éxito está casi casi asegurado. Llevamos muchos partidos, competiciones varias, pero el equipo hoy ha vuelto a mostrar mucho carácter como mostró en el tercer partido. Un carácter que les sitúa allí donde todos quieren estar.